Hola, me llamo Gavino. Trabajo para la compañía de Bimbo. Hacemos todos los productos de panadería, como las mentecadas, los croissons, las empanadas y muchos más. Es el mejor pan del mundo y pronto será tu pan favorito. Gracias para el tiempo y la atención hoy. Vamos. Tú tienes un problema en tu vida. Necesitas algo que te ayude. Yo sé la apuesta. No estás comiendo bien. Necesitas comer la comida de mi compañía. El pan será beneficiado para tu salud. Puede crear este tranquilo en tu vida que nunca has visto antes. El gusto en tu boca será muy delicioso. Estoy vendiendo este producto porque yo quiero que todas las personas se sienten el parecer que me siento cuando pruebo esta comida. A mí me gusta cuando los amigos míos se sientan fantásticos. Cuando como cosas de Bimbo. Me siento como voy a caer en esta cama de ovejas y su lava. Bimbo es mejor que otras compañías que venden los productos de pan, como Nature's Own, Wonder, Dave's Killer Bread y más. El mío es suave, liso y muy delicioso. La pregunta puedes tener es, ¿cuánto cuesta? Cuando te vas a la tienda y vas a la sección de pan, verás que te costará 42 pesos en México. Y en los Estados Unidos, cuesta 2 dólares y 33 centavos. Es muy barato para el pan. No es caro. Sí, en serio. El pan de Bimbo puede ser reemplazado o otras cosas que estás comiendo en tu vida. Te puede dar buena salud. No es necesario que comprar otras cosas. Sentir es mejor que si te comes las papas fritas o dulce. Ahora tú sabes una cosa sobre mi compañía. Yo quiero saber qué piensas. ¿Comprarás mi producto? No me importa. Pero me gustaría si todos les gusta mi producto. Yo sé que hay personas aquí que no han comido el pan. Está bien. Tú tienes preferencias. Yo lo respeto. Si quieres algún pan un día, te lo puedo dar. Tú tienes que pedir. No me olvides porque volveré aquí en esta clase. Gracias para el tiempo me diste. Adiós. Me llamo Gabino y estoy feliz. Yo hice este contigo hoy. Descobrido por elante. Mis al tanto. No te quiero hacer. Te quiero hacer este contigo hoy. Mi gusto.